Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Andy y en este video vamos a hacer análisis del partido entre Portugal y Ghana en este grupo H del Mundial de Qatar 2022. Vamos a hablar también cortito del partido entre Uruguay y Corea del Sur que se jugaba unas horas antes porque este grupo está muy, muy parejo. Pero antes de eso, suscríbete al canal si no estás suscrito todavía porque en este canal vas a tener muchos videos de fútbol. Estamos acá en Qatar en el Mundial, vas a tener muchos videos de Qatar, de Doha, del Mundial, no solo de fútbol, de análisis, de blogs, de estadios, en los estadios, videos, sino también de la ciudad y del país Qatar. Así que siempre atentos, ahí prendan la campanita porque va a estar muy interesante este mes. Así que bueno, empezamos con las formaciones primero de los dos equipos. Vamos a ver Portugal cómo jugó hoy, cómo enfrentó este partido. Bueno, Diego Costa en el arco, el joven arquero del Porto. Después la defensa con Rafael Guerreiro por la izquierda, Cancelo por la derecha. Centrales con Rubén Díaz y Danilo Pereira. En el medio campo con Rubén Neves, con Bernardo Silva, Otavio, Bruno Fernández. Y adelante con Yao Félix y Cristiano Ronaldo. Y después vemos a la formación de Gana que adelante con la experiencia de André Ayú y Iñaki Williams. A su hermano Nico Williams, como saben, juega para España. Y bueno, este equipo de Gana es el más joven de todo el Mundial. El más joven a donde también juega Thomas Partey. Un jugador muy importante que nos conocemos todos. Que jugaba en el Atlético de Madrid. Y ahora está en el Arsenal, puntero de la Premier League en la defensa. También conocemos a Salizou de la Liga Española y a Amartey que juega en el Getafe. Y si no, jugaban con una defensa de 5 con Bava por la izquierda. Yuku también en el central. A la derecha con Seidou en el medio campo. Como dijimos, Partey, Abdul Samet y Kudus. Bueno, adelante Iñaki Williams y André Ayú, el capitán. Con esta experiencia en el arco a ti. Y bueno, Portugal le costó un poco. Sobre todo en el primer tiempo, el partido. Porque Gana es un equipo que pelea mucho. Y tiene agresividad. Y no quería regalarle a Portugal esta victoria. Por eso en el primer tiempo quedó un poco ahí. Bueno, trancado el partido. Aunque Cristiano por ahí tuvo una chance. Pero no estuvo muy bien Portugal en el primer tiempo. Después en el segundo. Ahí sí que pasaron muchas cosas en el segundo tiempo. O sea, ahí de verdad empezó el partido, se puede decir. Hubo una lesión de Portugal. Otavio se lesionó dentro de William Carvalho. Vamos a ver cuánto tiempo estará Otavio de baja. Ojalá que no sea tanto. Con William Carvalho entró uno más defensivo. Ahí, bueno, reforzando el medio campo. Y bueno, en el minuto 65 llegó una acción. Donde el árbitro pitó penal para Portugal. Fue una falta, como un empuje más o menos. Medio empuje ahí al Cristiano Ronaldo. Que llegó primero a la pelota. Y bueno, muchos dicen que quizás no era tan claro el penal. Pero bueno, si el árbitro pitó al penal. Después ya no lo iba a sacar. Porque no, bueno, tampoco fue algo que, bueno, tampoco fue que no fue penal. O sea, claro no fue. Pero tampoco fue que no lo tocó ni lo empujó. O sea, hubo ahí un poco un empuje. Y Cristiano llegó primero a la pelota. Por eso está bien que pitó al final penal. Aunque no fue 100% claro. Y bueno, Cristiano fue y lo hizo. En el 65 1 a 0 para Portugal. Para Cristiano Ronaldo. Que mete en su quinto mundial. Mete un gol. O sea, el único jugador. Otro récord para Cristiano Ronaldo. En su quinto mundial. Hace gol. Impresionante. Octavo gol en todos los mundiales. Cristiano Ronaldo. Y bueno, pocos minutos después. André Ayú. Con el 1 a 1. Después de un pase por la izquierda. Se durmieron ahí. Se fue entre las piernas de Danilo Pérez. Era la pelota y entró. Y llegó bien rápido André Ayú en el área chica. Y metió el 1 a 1. Se quedaron choqueados los portugueses por unos minutos. Pero bueno, en el 78 llegó el 2 a 1 de Joao Félix. Después de asistencia. Buena asistencia de Bruno Fernández. Joao Félix. Golazo. 2 a 1. Y solo dos minutos después. Solo dos minutos después. Llegó el 3 a 1. Otra vez Bruno Fernández con la asistencia. No fue offside. Fue justito, justito. En línea estuvo Rafael Leao. Que mete ahí el 2 a 1. El 3 a 1 para Portugal. Que parecía que ahí ya lo tenía al partido decidido. En el 88 sacó a Cristiano Ronaldo. Entre otros hizo varios cambios. Bueno, hizo los cinco cambios. Roberto Santos. Pero en el 88 salió Cristiano. También Joao Félix. Bernardo Silva. Rubén Neves un poco antes. Pero un minuto después de esos tres cambios. Llegó el 3 a 2 para Ghana. Y después hubo a largo de nueve minutos ahí. Bueno, estuvo un poco nervioso Portugal. Sobre todo en el último minuto. En la última acción ahí Diego Costa. Casi perdió la pelota contra Iñaki Williams. Y casi a ese gol gana. O sea, ahí tiene que estar más concentrado el joven arquero de Loporto. El joven arquero de Portugal. Que casi le regala ahí un punto a Ghana. Y casi, bueno, le regalan esta victoria que ya la tenían los portugueses. Casi fue un empate al final. Por eso tiene que estar más concentrado ahí el arquero portugués. Bueno, Portugal le gana 3 a 2 a Ghana. En el otro partido de Uruguay. Empató con Corea del Sur 0 a 0. Le costó a los uruguayos. Corea del Sur es un equipo fuerte. Que tiene jugadores muy buenos técnicamente. Y son rápidos también. Por ejemplo, a Son, claro. La gran estrella de Corea del Sur. Uruguay, bueno, le costó. Tiene 0 a 0. No es tan buen resultado para Uruguay. Porque claro, el próximo partido con Portugal lo tienen. Va a ser muy difícil. Pero a Uruguay ya sabemos que le puede ganar a cualquiera. En el Mundial pasado. Le ganó a Portugal en los octavos de final. Lo dejó eliminado a Portugal. Así que Uruguay siempre ahí le mete con todo. Mete mucha guerra, mucha agresividad. Y pelean hasta el final. Es una selección muy incómoda para los contrarios. Por eso para Portugal va a ser también un partido difícil. Va a ser buenísimo ese partido. Vamos a hacer análisis de ese partido. Así que estén atentos ahí. Así que Portugal le gana 3 a 2. Bueno, liderando la victoria a Cristiano Ronaldo con su gol de penal en su Mundial Quinto. Hace su gol 8. Y en cada Mundial hizo un gol. Así que es el único jugador. Así que otro récord para Cristiano Ronaldo que metió en 5 Mundiales por lo menos un gol. Así que bueno, Portugal gana 3 a 2. Uruguay, Corea del Sur 0 a 0. Asiste el grupo H. Portugal con 3 puntos. Uruguay, Corea del Sur con 1 punto. Y gana con 0 puntos. Así que bueno, estén atentos en este canal. Vamos a hacer muchos videos del Mundial. También el partido de Brasil contra Serbia. Van a tener análisis ahí. Tén atentos. Ahí nos vemos. Así que un abrazo grande. Chau, chau.